Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Y hoy estamos en Felideh Facility, en mi servidor privado con Daniel Hola Que se ha convertido en el señor calabaza y yo me he convertido en la señora payasa Y por aquí hay otra señora calabaza, o un señor calabaza, o sea, Daniel mira No, pero yo me lo más Ah, está bien Mira mi mazo, va a juego Ostras, ostras, y la gema y todo, impresionante Vas a sufrir, joder Bueno, a lo mejor vais a sufrir vos, bueno, no, voy a sufrir yo, ya lo tengo claro No me he dado cuenta que tenía tantas probabilidades de ser bestia, voy a quedar así, clown total Tal cual Ha visto los niveles Sí, por eso mismo voy a quedar clown, Daniel, no sé si te has dado cuenta de lo que he dicho Todo mal, todo mal Hacedmelo fácil, por favor Marcharos y dejadme aquí llorando en una esquina Soy la payasa dramas, me gusta el nombre La drama ya A ver, digo yo, esa puerta siempre está abierta cuando empezamos partida, o son casualidades, porque cada vez que yo empiezo una partida como bestia y paso por ahí, esa puerta está abierta No lo entiendo Es una cosa impresionante Vea, pues la cierro Y ya está Y esta también la cierro Vea, la cierro y puntísimo Y ya está Y ya está, de hecho, y ya está Ven aquí Cobarde A la madre Cobarde, te da queen Me han hackeado Tío, no hagas eso Es que ves, ya empezamos con las tonterías Ya lo estaba viendo venir, que se estaba esperando en la puerta para cerrármela las narices ¡Ah! Vale No, todo bien, todo bien Maravilloso Darío, te explico la situación Explica, explica Vale Estoy en el centro Había una persona ahí, ¿vale? Ajá Había hackeado un ordenador y se iba a marchar por las puertas dobles Pero yo estaba en las escaleras Y la persona estaba en las puertas Tipo, esperando a que yo fuese Para Para cerrármelas en la cara, ¿vale? Es que me está costando Me está costando Pues nada Como que yo me quedo quieta Tipo, ¿en serio me estás haciendo esto? Un poco feo por tu parte Vale Pues sé que hay alguien aquí Sé que hay alguien aquí No hay nadie aquí Porque lo han hackeado Vaya por Dios Pues Resulta que se va Deja las puertas abiertas Y cuando estoy a punto De llegar a las puertas para pasarlas Muy gentilmente Vuelve para atrás Y me la cierra en la cara Súper necesario La verdad A ser eso Pues sí Tío Es que no he visto a nadie Habéis hackeado Todos Ya Prácticamente Es el poder de la calabaza No Es el poder de ser payasa Que se ríen de ti en tu cara Mira Al menos he visto a la gente ¿Sabes? Bueno Le da a alguien Algo es algo Por lo menos No me voy a ir Sin darle a nadie Eh Vente para acá Vente para acá La verdad es que te debería Llevar más lejos Pero Como la cosa va a resultar Como va a resultar Es copeta que estaba ahí No me había dado cuenta Hombre Si un poco Daniel La verdad que un poco Si que está ahora Vale ¿Qué? ¡Mi ordenador! ¿Qué pasa? No creo No, no Es esta Todavía ¿Me vas a hacer el extra? No Ya claro No Ya claro No Entiendo No ¿Qué va? Ay Dios mío Amor hermoso Todo mal En esta partida Todo mal Ni siquiera le he quitado Vamos Ni un pizquito de vida A nadie Le he dado Y se ha marchado Todo perfecto Todo perfectísimo Hola ¿Qué tal? ¿Dónde está el otro chico? Pues Pues Mira Lo tengo delante Y la verdad Es que me gustaría Quedarme con él Fíjate tú ¿Por dónde? Así ¿Sabe? Y se queda Claro Que no tienes Que esperarme En las puertas Para cerrármelas En la cara Lo que pasa es que Creo que no voy Ni a llegar ¿Sabes? A encapsularlo ¿Cómo sigue así? ¡Vamos! 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 He llegado de milagro Creo yo Os marcháis ¿Eh? No quiero ver a nadie Viniendo por aquí ¿Queda claro? No No queda claro Por lo que parece No queda claro No queda claro Vale Por mi parte Sí Pero Ya no Todo mal Todo mal Es que sé que está ahí Hay una esperando En una rendija Y el otro Esperando arriba ¿Sabes? ¿Vale? Vale 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 Venga ya Venga ya Encima soy malísima Encima soy malísima Vale Pues le he dado a otro Por lo menos Con alguien me he quedado No sé qué hacía aquí Porque a este ni lo había visto El pobre ¿Dónde? ¿Dónde están? A todo esto No tengo ni idea De dónde están Perdone Pero es que estoy un poco confundida Ahora mismo Vale 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 No 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 Todo mal Todo mal Todo mal Soy tontísima Soy tontísima Daniel Se me han escabullido ¡Ay! Tío Es que vienen Para cerrarme las puertas En la cara Es que me caen mal Todos Te lo prometo ¿Por qué me hacen eso? Tío Que voy disfrazada De payasa No quiere decir Que lo sea ¿Vale? Que tengáis que reír Todos en mi cara Y alguien está hackeando El extra Yo no No ¿Quién va a ser? ¡Uy! Dios mío Es que debería haberle dado Tenía las piernas delante Tenía las piernesitas Delante Tío Todo mal Pero bueno Ya no estoy escuchando nada Supongo que se habrá ido Para la otra Supongo que se habrá ido para la otra Ya No vais a hackear el extra Me niego Ahora cuando lo hackean Y me quedo más Clown total ¿Sabes? Oye Os marcha Eso como va la cosa Llevo cuatro años aquí esperando Gracias No sé Yo me voy Muy amable Por vuestra parte Bueno tú estás aquí ya Menos mal Es que no sé Llevo cuatro horas Aquí En la puerta En esta Porque están por aquí alrededor Intentando hackear el extra Y nadie sale ¿Sabes? Madre mía Del amor hermoso Ni un punto me he llevado Ni una moneda Todo mal Estoy triste Daniel Voy a llorar Hace tiempo que no lloraba En la cascada Voy a llorar La gente se quiere reír de mí La gente me odia Porque soy un payaso Déjame No quiero saber nada Estoy llorando sola Y voy a seguir llorando sola ¿Te ha quedado claro o qué? Hombre Ahora una no puede ni llorar tranquila Daniel Dile algo Argo Argo five Argo don Yo no he dicho algo He dicho algo Algo Gracias Argo five Argo don Azúcar Argo don de azúcar Yo quiero Argo don de azúcar Con cara de calabaza No, eso no quiero Eh, maeropuerto No, tío Aeropuerto no ¿Te va a tocar ser bestia? Eh, no Porque he pagado Ah, muy bien No me apetecía Pues no llego a tiempo Ay, no La gente no quiere votar el aeropuerto O sea, no quiere votar la librería Sois todos unos cobardes que votéis el aeropuerto Porque os va a tocar Como pueden estar todos los ordenadores juntos Eh, eh, eh Es eso Decídmelo a la cara Y dímelo a la cara En fin No mal Deja te ríes ¿Quieres pelear? En Tukazula hay Y en camiones también Tukazula hay Solo estoy revisando Arriba, afuera, no Eh, arriba Abajo no hay Arriba, sí Arriba y en mi cápsula Bueno, ni tan cerca Por los alrededores no hay más Así que vamos a hackear este si quieres Hay Arriba, afuera En mi cápsula Y en camiones Que sepamos Y no hay Ni abajo Ni arriba, afuera Está viniendo la bestia No te acabo a Eli Lo he dado a ti No No entiendo Qué ha pasado No entiendo Qué hace Se le va a ir la conexión Está totalmente quieta Pues puede ser No lo sé Estoy hackeando El ordenador de arriba Con ella en la Tengo miedo La verdad Lo estoy pasando un poco mal Pero Se le va a ir De verdad Puede ser Estoy todo tensa Aquí donde me ves Lo estoy pasando un poco mal No Tío ¿Por qué? Que creo que me he ido Antes de tiempo Y no lo he hackeado Qué absurdo Qué absurdo Esto Y por qué Este también está quieto No entiendo nada Tú lo has visto quieto Pero a lo mejor no estaba quieto Ya, ya Puede ser Puede ser Se mueve Ay, Dios mío Dios mío Que viene con toda la prisa Pero bueno Déjame Pero Pero será posible Qué mal momento He pasado Me estoy hackeando No, no, no Que vuelve Que vuelve No me gusta la idea No me gusta la idea ¿Le ha dado a alguien? ¿O ha tenido otra vez golpe fantasma? Porque ha tenido todo golpe fantasma La verdad No No, la ha dado a alguien Sí, 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 sí ¡Ah! Me ha dado ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Uy! ¿Me ha dado a alguien? ¿Perdona? Pues como todo lo golpe fantasma Daniel Estando cerca No te da Y estando súper lejos ¡Ostras! ¡Ostras! Pues estamos todos en el suelo ¿Eh? Estamos todos en el suelo A ver si te levantas Y salvas a Josué Porque si no Le esperó un destino muy cruel ¿Eh? ¡Ostras! ¡Todo mal! ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué serie de acontecimientos Más extraños han pasado? ¡Madre mía! ¡Del amor hermoso! Vale Ahora vuelve A donde estoy yo Porque aquí había golpeado al otro Encierra la puerta de paso Y se lo lleva ¡Pero! ¡Ay! ¡No! Pero ¿Por qué no deja de dar Viajesitos para un lado Y para el otro? No entiendo Estoy escuchando todo el rato La bestia Ni siquiera me estaba bajando La vida Alguien me salva Llevo cuatro horas aquí Esperando ¡Arre! ¡Ay Dios mío! Te he visto to lento ¿Sabes? ¿Tolento cómo? Si es que no puedo Hacer otra cosa No, no Que te he visto to lento En esto Que no te movías Casi Quiero decir ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Le ha dado a alguien a ti? No, mío Ah, pues a otra persona Es que también llevaba Cabeza de calabaza No lo sé A ver, si te quedas ahí poco, vamos Uh, ha tenido Golpe fantasma, vale, tú lo has salvado Ay, 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 todo mal, no, no te vayas Dania, te estás Crucificando tú mismo, cuidado Es que tiene golpes fantasmas súper raros, o sea No estabas ni, ay, que me da No estabas ni cerca y ha tenido Un golpe fantasma, ay, que lástima, es que no para De tener golpes fantasmas Es que así no se puede jugar, tío Todo mal Es que es imposible hacer algo ¿Sabes? Es que ni siquiera te he visto yo a ti A 500.000 kilómetros y he tenido un golpe fantasma Ni siquiera Estabas cerca Es súper raro Pero bueno Hackeado uno Y con el otro que creo que no me he ido O sea, que me he ido antes de tiempo Todo mal, todo mal Vale, los camiones había He dicho yo antes Este ya está hackeado El de sala dentro de sala Pues o camiones y sala de luces O camiones e intersección O camiones y avión Por ahí estará la cosa, supongo Eh, luces Vale Luces, camiones y avión Vale, ¿y tú dónde estás? En luces Me voy, me voy, me voy Pero la bestia Bueno, no me ha seguido Pero no sé si vendrá No tengo ni idea Hola, calabasita Hola Hola, payaza Oye, a mí no me insultes, eh A ver, payaza Haz de payaza ¡Mira! Una calabaza en frente de otra Bueno, el intento de calabaza Yo soy una calabaza real Vale, no Tú eres un antipas ¡Ay, he fallado! Todo mal, todo mal Todo mal, todo mal ¿Quién va a salvar Y quién se queda abriendo la puerta? Yo me quedo abriendo la puerta ¡Ay, no! Pues no me quedo abriendo la puerta Yo me voy Vale, va para allá Yo estoy abriendo la puerta, eh Vale, vale Yo he tomado la decisión O sea, aquí había que trabajar en equipo Teníamos que separarnos Y yo he tomado la decisión De venir a la puerta Porque no quería salvar a la persona Que antes me había vacilado Lo salvo, lo salvo ¡Va a través de una pared! Salvo, salvo, salvo Y ahora hay que ir a por Daniel ¡Va a través de una pared! Hay que ir a por Daniel Hay que ir a por Daniel Hay que ir a por Daniel ¡Dania, estoy en la muerte! ¡Socorro, me muero! ¡Corre! ¡Corre, Daniel, corre! ¡Ay, Dios mío! Va por ti ¡Ay, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé! Estoy intentando ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Me he salvado! ¡Viene por mí, viene por mí, viene por mí! ¡Va por ustedes! Yo estoy far, far away Vale La puerta está abierta Sí, pero si está aquí No puedo hacer otra cosa ¡Ah! Le ha dado Le ha dado otra vez ¿Para qué va si está ahí delante? Es mi pregunta Eh... No sé si me ha visto No, no lo lleva Se lo lleva para lejos Para la otra salida Vale Creo que a mi cápsula Si no me equivoco Vale Exacto Vale Lo salvo, lo salvo, lo salvo Va para allá, va para allá Ya lo sé, Daniel ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esto? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Qué asusto! No me esperaba el golpe No me lo esperaba Y me ha asustado un montón ¿Sabes? Buah, Fabio Ya te vale No volver a vacilarme En mi vida Porque te acabo de salvar Por los pelos Que lo sepas Te ha quedado muy poca vida Si no hubiese estado yo Siguiendo para salvarte No te hubieses salvado Así que la próxima vez Que me vaya a cerrar Que vayas a esperar Para cerrarme la puerta No me da, me da, me da No me da, me da Avisado quedas Y ya puede venir a salvarme Alguien que estoy a punto de por ir Vale Me ha salvado ¿Cómo llego hasta ti, Daniel? ¿Cómo llego hasta ti? ¿Cómo llego hasta ti? La bestia está detrás mía Vale Ha dado la vuelta Así que yo también Puedo dar la vuelta Supongo Vale A él lo salvo Porque estoy al lado Pero es que a ti no llego Me salvo Vale A mí me van a dar de nuevo Estaba intentando ir por algún camino Pero es que la bestia estaba por todos Tío No sé cómo lo estabas yendo Pero la bestia estaba por todos los caminos Cuidado porque te va a dar Ay Dios mío Fuerte sufrimiento este Voy a morir Hoy va a ser O sea Hoy estreno Es fin de Halloween Y hoy voy a perder como bestia Sin haber matado a nadie Y voy a perder como superviviente Tío Fuerte odio hacia mi persona Doble ¿Cómo? Ay Dios mío Todo mal Todo mal Qué desastre No lo entiendo Estas cosas no lo entiendo En qué momento se ha vuelto esta mujer la mejor del mundo Que no es la mejor Daniel Que es la sincronización del juego y ya está Pero como puedes tener doble Pues como lo he tenido yo Como lo has tenido tú Como pasa a veces Nunca doble Bueno pues habrás sido el único Yo sí Te salvo Te salvo Te salvo Te salvo Corre Te ha dado ¿no? No No me ha dado Es que me da igual Es que me da igual Me da exactamente igual Me da exactamente igual O sea no Me da igual Me da exactamente igual Es el único que me había pillado Vale vale Yo estoy esperando Vale 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 Y dime que mi compañero está en la otra punta ya Por favor Y por qué se quedan por esa zona Si podrían haber ido perfectamente Al otro lugar que está abierto también Josué lo ha hecho bien Fabián se la está jugando De una manera impresionante Buah buah Cuidado No la ha visto eh No la ha visto de milagro creo yo Ay Dios mío El otro chaval está esperando en la puerta Vale ya la bestia va para allá Supongo Vale ya los dos pueden salir Madre mía del amor hermoso Que complicado todo eh Uff Casi Casi Acabamos todos más muertos que vivos Impresionante Pero es que de buenas a primeras Que No sé Habrá Se habrá cogido la mejor conexión del mundo De buenas a primeras Que no Que no es la buena conexión Es precisamente El fallo de sincronización Daniel Es que es eso Es que Es que Lo he repetido 500 mil veces O sea Cuando estás Lejos te da Cuando estás cerca Es cuando no te da Son los fallos de sincronización Y luego los doble golpes Y todo eso Si eso me ha pasado hasta a mí Yo también he tenido doble golpes Que sí Que yo eso lo entiendo Pero que no me refiero a eso De tener un lag tremendo Que apenas se podía mover Poder moverse Todo el rato Yo no he visto en ningún momento Que no pudiese moverse La verdad Ni la iba Viendo lenta Ni nada No sé Pero bueno Que al final Hemos conseguido escapar Casi que de milagro Pero Lo hemos conseguido Que es lo que importa Sabéis que tenéis Todas las cositas importantes En la descripción Y si te ha gustado el vídeo Lígueame Déjame un comentario Adiós Adiós Adiós